¿Qué dice el partido en función de gobierno? ¿Qué dice la gente que sigue a Evo Morales? También tenemos la visión de los parlamentarios. El movimiento al socialismo está dentro, conciencialmente dentro de nosotros, que estamos actuando estrictamente en el marco constitucional. Pensamos que se ha cumplido la decisión del pueblo oliviano del 21 de febrero del 2016. Pensamos que la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional está enmarcada en la Constitución. Y nosotros, a no ser que haya otra decisión al interior del movimiento al socialismo, por lo menos hasta ahora, pensamos que estamos actuando en esa línea. En ese contexto, se empieza un proceso eleccionario, preeleccionario, con miras de que Evo Morales, el 2019, gane las elecciones. Yo personalmente opino que aún no. Lo que pasa es que faltan todavía dos años para las elecciones. Y pensamos que dos años es un poquito menos de la mitad de la gestión del presidente. Yo creo que, por lo menos en mi criterio, tanto el gobierno nacional como todos los que formamos parte de los diferentes órganos de gobierno, debemos trabajar, hacer gestión, de tal suerte que el pueblo oliviano se manifieste o se favorezca con este trabajo. ¡Gracias!